Vamos a volver a Jujuy, a Tecnópolis Federal, porque allí Verónica me parece que está, si mal no me han pasado el dato, con el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, el señor Hernán Lombardi. ¿Cómo les va? Muy buenos días, Verónica. ¿Qué tal? Es así, estamos justamente con los referentes a nivel nacional, como también con el gobernador de la provincia. Acaba de finalizar este acto protocolar, apertura de Tecnópolis en nuestra provincia, en Jujuy, bueno, vamos a tener obviamente las palabras de ellos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Contentos de poder iniciar Tecnópolis acá en Jujuy. Agradecerle a Hernán Lombardi por todo el esfuerzo que ha hecho con Tecnópolis, a Lino Barañao, que están siempre presentes y la verdad que bueno, felicitar a todos los técnicos de Tecnópolis, a todo el personal, a toda la gente, a todos los equipos de los distintos stands, de las distintas muestras y bueno, a toda la gente de Jujuy, que también, la verdad que yo no, cuando empezamos no me parecía que era tan complicado y tan grande esto y tanta movilización, así que, y agradecer esta idea de que Tecnópolis esté en todo el territorio, ¿no? De que pueda llegar a las provincias más alejadas como la nuestra y que acá pueda la familia y los niños, particularmente los niños desde quinto grado hasta la secundaria se van a trasladar gratuitamente en la provincia, así que el último, la última escuelita del último rincón del cerro va a estar acá presente y creo que bueno, esta muestra científica, tecnológica, del arte, de la cultura, ¿no es cierto? Esto seguramente va a servir para inspirar a todos los niños, a la familia, a los grandes también, nos vamos a inspirar todos. Muchas gracias, Gobernador. Bueno, Ministro, recorriendo el país con Tecnópolis. Sí, yo creo que desde la primera reunión que tuvimos con Mauricio, acá decidimos que dentro de este cambio cultural enérgico que tiene la Argentina, primero había que, las cosas que estaban bien, continuarlas y mejorarlas, sacar la parte que estaba mal, pero continuar mejor lo que estaba bien. Tecnópolis era una muy buena idea, pero no era bueno que lo disfrutaran sabrosamente los niños alrededor de Capital y Gran Buenos Aires. Así que tan agradecidos a la provincia de Jujuy y a los equipos del Gobernador Morales, por supuesto a mi colega Alino Barañado, al Ministro de Ciencia y Técnica, porque se puede trabajar en equipo. Y el resultado de ese trabajo en equipo son los chicos, las familias, los que van a disfrutar acá, la agenda cultural de los próximos días, por supuesto la televisión pública lo va a reflejar, es increíble. Mucho artista jujeño, desde el Memo Viltes, que lo hemos conocido con su... Que este es vos, me encanta que escritir las tonadas jujeñas y las tonadas de todo el país en la Argentina, pero también los grandes artistas que vienen a nivel nacional, me parece que esta idea de misturar artistas nacionales consagrados con artistas que a lo mejor están menos consagrados, pero pueden disfrutar de un escenario que hoy es el escenario más importante de la Argentina, aquí en esta maravillosa ciudad cultural como la está dejando Gerardo Morales acá en Jujuy. Estamos felices, contentos y sabemos que en tres semanas cuando esto termine, lo más importante es lo que le va a pasar a cientos de miles de chicos y de familias que van a venir a disfrutar de esto. Ministro, también una responsabilidad con profesionales argentinos en la tecnología, en la ciencia, todo está presente en cada una de las provincias. Sí, está presente la ciencia y tecnología universal, la historia de la ciencia, la tecnología del país y también hay presencia de profesionales de aquí de Jujuy. Me parece muy importante destacar que esto tiene como uno de sus objetivos promover el orgullo jujeño por los desarrollos que se han hecho y por el potencial que tiene en ciencia y tecnología. Siempre decimos que Tecnópolis es un derecho adquirido, pero es un derecho que se ejercía, como bien decía Hernán, solamente en los alrededores de la capital. Queremos extender este derecho para que pueda beneficiar a todos los habitantes del país y me parece que estar aquí en Jujuy es una muestra fehaciente de que lo estamos llevando adelante. Muy amable, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidos también a todos a Tecnópolis en la provincia. Muchas gracias por estar en la TV Pública. Nosotros nos despedimos, vamos a seguir recorriendo cada uno de los stands y transformando toda esta información para toda la Argentina. Muchísimas gracias. Ahí está, buenísimo. Muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, que toda la gente de Jujuy pueda disfrutar de esta mega muestra, es extraordinario. La verdad que recién, mientras veíamos la nota, conversábamos acá con los compañeros, compañeras y compañeros, la gran idea de llevar Tecnópolis, de volverla itinerante, de descentralizar esta idea que está instalada hace tiempo, pero que, bueno, pocas cosas llevan adelante. Justamente Tecnópolis rompió con eso, sin necesidad de venir a la Capital Federal, la gente de distintos puntos de nuestro país puede disfrutar de esta muestra. Piensen que en 2016 comenzó el recorrido en Santa, Salta, Santiago del Estero y La Rioja. Este año también tuvo la novedad de hacer un doble recorrido, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. Vamos a ver qué trae Tecnópolis 2018. Pero por ahora pinta súper bien. Que siga creciendo. Que siga creciendo.